¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero en mi país se juega de la siguiente manera Arriba Perú, carajo Se agarra una botella La punta indica quién va a ser el castigado Y la parte de acá indica quién va a ser el que del castigo Se reúne un montón de chicos y chicas alrededor de esta botella En forma de círculo Y se da vuelta a la botella Como dije, este es el que se va a ser castigado Y este va a ser el que del castigo Así que... El castigo puede ser que te dé la gana Pero en la adolescencia siempre queda con tus patas Para que los castigos sean Dale un beso a tu amiga Dale un beso a cualquier chica que esté en el círculo Y acerté Porque la mayoría de sus respuestas En Facebook o en Twitter Ha sido el juego de la botella borracha Si quieren ver las mejores respuestas de Facebook Espérense hasta el final del video Pero bueno, antes de pasar a las entrevistas Les voy a decir mi caso Porque sería injusto Que ustedes me hayan contado su primer beso Y yo no el mío Así que va a ser una historia muy larga y profunda Con mucho amor y afección Afecto Lo que sea Bueno, esta historia de amor de mi primer beso fue... Algo así Un quinceñero, reggaetón Una flaca desconocida Chape, chao Así Romántico, ¿no? Y bueno, pasemos a las respuestas que me dieron ustedes Y era hora, ¿no? La gente espera una entrevista Bueno, ya comece el ciclo Entrevistas Vamos Upa Estamos sentados en un sofá Ya Era una especie de dono, reunión, juerga Ya Me acuerdo que estaba sonando Gangsta Zone A la mierda Eso que estaba así pegadito Cachete con cachete Sí, pero estaba sentado Pero entonces la tenía recostada Hasta aquí dije Puta, ya fue la cagada ¡Pah, mierda, Juan! ¿No la recuerdas? Ah, sí, tenía creo que ocho años No era años No me gustó ¿No te gustó? Tenías ocho años Sí Terminé súper rápido Qué achorado La cosa es que teníamos primos mayores Entonces comenzaron a jugar un juego que se llamaba, este, escondidas americanas ¿Por qué a la gente le gusta jugar con sus primos? En las familias me han dejado los comentarios de con mi prima Yo, puta, ¿qué les pasa? Fue muy linda ¿Cómo fue? Con la boca No recuerdo, pero luego tenía seis años ¿Seis años? Oye, ¿qué le pasa a la gente? Oye, yo soy muy pavo o todos son muy capos? Porque, escucha, fue a las once años Fue en la casa de la prima de mi flaca Flaca fue en el nido, man, ¿ya? Todos teníamos su flaca en el nido Yo no Qué pena Bueno ¿Por qué con las primas? ¿Por qué con las primas? ¿Qué tiene lugar? No, porque estábamos jugando Estábamos jugando Jugábamos a la familia ¿No me acuerdo qué chucha? Y claro, estábamos casados y nos chapábamos A los catorce A los catorce En Larcomar En Larcomar Bueno, mejor que Camino de Linga ¿Con quién? ¿Con tu primer flaco? ¿Con un amigo? Mi primer enamorado Oh Al menos ustedes sentimos como primos como otros En Caminos de Linga Con un amigo del colegio ¿Amigo no era tu flaco? No ¿Te gustaba o fue...? Sí, sí, estábamos saliendo Y nada, fuimos al cine Y ahí calentita ¿Ves? Con mil Con lengua Estaba muy borracho No me acuerdo 15 de una... De la amiga con... De la chica con... Ah... De la 15 Sí, le caí y agarramos Ah, fue Román Y tú, pequeño y tranquilito ¿Cómo eres? No, no me dijiste Fue con Justin Bieber No, no, no Fue con una... Una chica que sí me gustaba Ah, ¿serio? Qué bonito Ya, ahora que estás ahí frente a cámaras Y en HD Dile a todos tus fans Justin ¿Qué se siente rar con Selena Gomez? No, ya Un... Una muestra de huevos de mi parte Ya Porque... Había acabado la cita y todo Ya Y era como que... Ya estábamos juntos Ya... Nos acabamos con el otro ¿Por qué mierda es nada? No, no, no Entonces... Antes que Diego se vaya le digo Oye, espérate un toque Ese Estaba en el tenis Estaba en el tenis Estaba... Había ido a correr Ya Y como que en la nave Me metieron cara O sea, fue decir Fue una escalera del Museo de la Nación ¿Qué? What the fuck? Qué cara No la querían dejar entrar Entonces tuvo que... Me metió cara y me dio un beso ¿Ese fue todo? ¿A qué edad? No sé ¿Te chivóla o ya... Mayorcita? No sé qué fue... Es que tampoco es que le haya dado besos a mucha gente ¿También? ¿En todo el mundo? Dionisíaco ¿Dionisíaco? ¿Cómo fue eso? Explíquenle a la gente del blog O sea, que estaba borracho Sí Fue raro No sabía que estaba haciendo... De hecho... Ya después de 15 segundos ya tenía la lengua adentro Así que... Tenía... Su hermano mayor tenía un amigo que me gustaba Ya... Justo fue ese amigo Y como que habíamos estado hablando tipo por... 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 Hace años fue... Haifa o sea... Haifa o sea... No sé... No... Empezamos a hablar... Hablar... Me dejaron que quede ser conmigo No sé qué... Y nada... Ay... Mi primer beso fue lo que estaba... Me enfocaron contra el chivalito y el chivoní Eso fue todo... Qué triste tu beso... Tu primer besito Tu piquito... Puta brother... Fue... Quinto... Primaria... Quinto primaria... Puta... Saliendo al cole en un parque... ¿Qué hacían tu primer beso? Con mi vecinita pues... Con la vecinita... Con la vecinita... Tenía que ser... La vecinita... ¿Sabes qué grabaste? ¿Eh? ¿Estás grabando? Sí... A los 11 años... ¿Con? Con una amiga... ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Por qué? En la playa... Porque estábamos... Medio aburridos... Y seguimos... Sin entrar... ¡Ah! Como que ya tenemos 11 años... La verdad... Sí... Qué divertido... Mi primer beso fue con mi enamorado... Ya... A los 13... En la playa... Específicamente en el mar... En el mar... A los 13... ¡Hala! Qué romántico... Ni siquiera que te venga la... ¡Idiota! ¿Cuál fue tu primer beso? ¿Qué primer besito? Fue una cagada... ¿Por qué? No chacé con nadie... En un culo de tiempo después... ¿Qué? No chacé con nadie... En un culo de tiempo después... Sí... ¿Cómo? Fue una cagada... Mi primer beso... Fue muy rochoso... Me puse muy roja... Y fue como que... ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Con quién fue? ¿Dónde fue? Fue jugando botella borracha en el colegio... Ah... Clásico... Atrás de la victoria... ¡Ah, su madre! Qué rebelde... ¿Y tú, mi querida Blondie? Sí... El niño fue en el techo del centro comercial Caminos del Inca... Dios mío... ¿A qué edad? A los 14... Bien... Yo también... Pero no fue ahí... Después del colegio... O sea... Realizando un paseo de sexto de primaria... Sí... Había sido la cantuta... Entonces yo le dije... O sea... Era mi enamorado de 12 años... Y yo le dije... O sea... Tenía 12 años... No habíamos estado 12 años... Y entonces yo le dije... ¿Estás listo? Y entonces él me dijo... ¿Y tú? Y yo le dije... ¡Sí! Y entonces fue como que... ¡Está feliz! Oye, Chapado... Tu primer beso... ¿Cómo fue? ¿Qué? Tu primer beso... ¿Por qué? ¿A qué edad? A los... Tercero y secundario... ¿Tercero y secundario? ¿Tercero y secundario? Pero que no lo era mi vieja... ¿Ya? ¿Cómo fue? ¿Qué? Muy aburrido... ¿Muy aburrido? ¿A qué edad fue? ¿Cómo fue? ¿A los 10? ¿Por qué la gente... De 10 a 12... Se han agarrado todos menos yo... Soy un muy pavo, creo... ¿Con tu prima? No... Todo el mundo me echó con su prima... ¿Cómo era eso? Fue demasiado tierno... Con una chiquita jugando... Proteo... Proteo, borracha... Eso no es tierno... ¿Eso fue tierno? Sí, porque era con mi novio... ¡Ahhh! ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué la manía de agarrarse a tu prima? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En serio? ¿Por qué? ¿Qué les pasa, gente? Qué cochino... Les juro que no entiendo... Les juro que no entiendo... Pero gracias a todos mis amigos que he respondido a la pregunta... Si quieren que vaya a su universidad a hacer las entrevistas... Déjenme un comentario acá abajo en el video... O en mi Facebook... O en mi Twitter... La universidad que esté más nombrada en mi página... O en el Facebook... O donde quieran... Va a ser la universidad que voy a ir... Así que atentos a la fanpage... Para ver qué universidad elijo... Si no... Si nadie escribe... No voy a ninguna otra universidad... Y... Por favor... No voy a ir a una universidad... Por una persona que me dice... Anda a esta universidad... Para entrevistarme... Porque... Es un tripsazo... Es un viaje muy largo... Para hacer... La entrevista... Para una persona que dura... Al máximo 10 segundos... 30 segundos... Y ya saben... Cholitos y cholitas... No se olviden de... De Twitter este video... De Twitter este video... De Facebookar este video... Y hacer todo lo que hagas en este video... Si es el primer video que ves de mi... Por favor... Suscríbete a este canal... Que todos los domingos... Cuelve un video... También no te olvides de poner like a este video... Tuitearlo... Eh... Compártelo con tus amigos... Y ya saben... Soy Cholomina... Y conmigo será hasta el próximo domingo... Y como siempre... Disfruten el segmento extra... Que están... La respuesta de Facebook... O de Twitter... A la pregunta... ¿Cómo fue tu primer beso? Agarrechape... Lo que sea... Y algo de material adicional... Para que se rían un poco... Ya saben... Soy Cholomina de nuevo... Y... Recuerden... Paz... Amor... ¡Chao! Oh Gabriel... Toma... Bebe un poco... Oh... Está bien... Beberé... Porque eso me ayuda a dormir... Oh Capitán Morgan... Tú me ayudas a dormir... No soy alcohólico... En serio... Solamente me gusta beber a grandes cantidades... Suscríbanse... Soy un koala... Suscríbanse... Carajo... Koala Lovers... No se olviden de poner like... A la página... Entre titulares de Rechupete... Y en Twitter... Sigan... Entre titulares... Me encanta... Tu poleonguín... Gracias... Corte... Corte... Chao... Despídate... Mua... A todos los fans de Solomena... Es lo máximo... Pongan like porque es rubia... Porque soy linda... No... Me agarro un koala... Me agarro un koala... Ya te cagaste... Su Twitter está acá abajo... Lo va a poder te cagar... Si te cagaste... Tu Twitter está acá abajo... En Australia... En Australia... En Australia... ¿Cuál es mierda? Mésame... Mierda que asco...